Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos. André, da la sensación que cada vez que ocurre un hecho delectual que nos sorprende, y eso mucho porque cada día más además reportamos de situaciones que van subiendo en su nivel, se producen ciertas reacciones que tienen que ver con solicitudes de estado de emergencia, con conversaciones, con apreciaciones, pero que finalmente, transcurrido el tiempo, quedan en muy poca ejecución. ¿Qué pasa, diputado, con que finalmente las medidas que se solicitan no toman ejecución y no hacen que finalmente este tipo de actos, como el que vimos el fin de semana con estos cuatro niños, pero además con 10 muertes, con 47 disparos a un hombre en Viña del Mar, tiendan al menos a estar algo más controlado? Bueno, Cristian, yo creo que acá hay varios problemas. Primero es, evidentemente, gestión. Cuando hay una política donde incrementa tantos recursos como los que fueron aprobados por el Congreso, uno se preguntaría por qué las cifras siguen siendo las peores en la historia de nuestro país, con los dos peores años con más homicidios y con un incremento de homicidios de menores de edad que sube ostensiblemente cada año, con todo lo que significa para la sociedad y para la familia, obviamente, el perder un hijo. Un ser querido que perder un hijo creo que es el mayor daño o dolor que puede sufrir una familia. Y en ese sentido, Cristian, yo creo que los planes que ha implementado el gobierno han sido un absoluto fracaso desde el punto de vista que no han logrado disminuir las cifras en materia, sobre todo, de homicidios de delitos más violentos, con un exiguo resguardo de nuestras fronteras, con un exiguo control respecto a lo que tiene que ver con el armamento, la fiscalización del mismo y con nuestras fronteras absolutamente permeables, tanto marítimas como terrestres, donde obviamente la internación de armamentos se hace de manera muy simple, sin mayor dificultad. Y lo primero, Cristian, es que antes que... porque uno pareciera al momento de escuchar al gobierno que solamente hay una escuda, se escudan respecto a cifras que son muy distintas a lo que vive la realidad del país, en que vive muy atemorizado. Entonces, la primera señal es del gobierno de reconocer que estamos frente a una crisis quizás la más dura que nos ha tocado vivir como sociedad. Y en ese sentido, si hay un reconocimiento, es lo primero para poder abordar de manera efectiva este drama que estamos viendo como sociedad que tiene que ver con que le están arrebatando la vida a menores de edad todos los días. Esto no tiene que ver con legislación cristiana a esta altura, tiene que ver con gestión. Y lamentablemente la gestión ha llegado de manera muy improvisada y muchas veces sin la convicción necesaria para hacerse cargo de este dilema donde, si bien se han inyectado recursos, pareciera ser que esos recursos no van acompañados de una buena gestión. Necesitamos más allanamientos como los de Villa Francia, por ejemplo, a pesar de que hay cierto sector político vinculado al Partido Comunista que no le guste, pero los allanamientos te permiten con mayor intensidad, sobre todo en aquellos lugares como Tepulcuy, por ejemplo, en donde pareciera ser que el Estado de Derecho no se puede imponer, que sean con mayor intensidad y con mayor respaldo legal y político porque precisamente la policía debe ingresar a aquellos lugares donde hay mayor riesgo de que precisamente se utilicen armas y esté asentado el crimen organizado. Claro, lo que pasa es que más allá de una legislación determinada, uno piensa ya que estamos llegando a un punto tan grave de lo que se está viviendo, es que la verdad esto, más allá de una acción del gobierno, uno tendría a pensar que esa responsabilidad y que esa gestión venga desde todos los sectores, cada uno al que le corresponde para tratar de parar un poco aquello. Conversamos al inicio de nuestro programa con un especialista en el tema y decía que lo primero que hay que hacer acá es la recuperación de los territorios, que todavía estamos a tiempo para lograr eso, es decir, que el 26% está muy identificado en cuanto a cuáles son los sectores más complicados donde se están desarrollando mayores actos criminales, donde están llegando bandas también a reclutar niños y es otro de los problemas graves que ya se lo pregunto, que está muy mapeado. Entonces, hoy día, ¿eso se puede hacer, diputado? ¿Es solo problema de gestión? ¿Qué pasa con la asignación de recursos? ¿Hay alguna medida que sea más allá de un proyecto, de algo a largo plazo, que se pueda empezar a hacer para disminuir la situación que vivimos? A ver, primero, Cristian, cuando los equipos no andan bien y tenemos este nivel de cifras en materia de delincuencia, uno esperaría que al menos haya algún tipo de remesón en el gobierno que son los encargados de la seguridad de las familias de nuestro país y hay algún tipo de cambio. ¿Cambio de autoridad? Sí, a ver, algún remesón tiene que haber, Cristian, si no puede ser que frente a estas cifras, frente a este nivel de incremento de la violencia y la delincuencia, con delitos, Cristian, cada vez más cruel. Es decir, ya pareciera ser que no nos sorprendemos porque encuentren partes de cuerpo en distintos lugares de las comunas, porque a una persona la acribillan con más de 70 balas, con más de 40 balazos, porque asesinen a menores de edad. Eso implica un remesón en las personas que están a cargo de la seguridad y eso implica, sin ninguna duda, el cambio de autoridades. Pero por otro lado, Cristian, hoy día los barrios se están apoderando de los barrios el crimen organizado y el narcotráfico. Y muchas veces estos balazos tienen que ver precisamente con dominar territorios, determinados territorios. El otro día alguien lo decía muy bien, cuando empiecen a bajar los balazos quiere decir que las bandas ya se tomaron los barrios, ya ese enfrentamiento ocurrió y por lo tanto, Cristian, acá, y yo he hecho mucho énfasis respecto al resguardo de nuestras fronteras, el crimen organizado, Cristian, entra y sale de nuestras fronteras como Pedro por su casa. Entonces, mientras no tengamos resguardadas las fronteras de buena manera, con sanciones claras, a quien ingresa, con un contingente evidente, con mayores mecanismos de defensa respecto a aquello, en 800 kilómetros de frontera a nuestro país va a seguir ingresando el crimen organizado y el narcotráfico y el armamento mientras aquello no ocurra. Tenemos delitos importados tremendamente graves, Cristian, que no han cambiado nuestra forma de vivir. Y eso tiene que ver con bandas que ingresaron y que precisamente se están tomando los territorios, muchas integradas por chilenos, otras por chilenos y extranjeros, pero esa forma de criminalidad nosotros no estábamos acostumbrados, Cristian, y eso exige por parte del gobierno un cambio de estrategia. La utilización de menores nosotros la tenemos sancionada fuertemente, lo mismo respecto de las armas, pero esto más que sanciones determinadas se trata de gestión, de persecución. Imagínate que más del 40% de los homicidas son desconocidos. Eso tiene que ver que ya los homicidios en Chile no son por riñas, no son por vínculos familiares, tienen que ver precisamente por ajuste de cuentas, por dominación de territorios, por sicariato, y ese tipo de cosas obligan no solamente a modernizar las instituciones cristianas, sino que también obligan a tener una mayor y mejor inteligencia, la cual hoy día claramente carecemos. Diputados de su sector han solicitado que se llaman COSENA, se decreta un estado de emergencia, se cambie inclusive a la totalidad del equipo del Ministerio del Interior. ¿Con qué medida usted estaría tranquilo o qué solicitaría usted? Mira, yo estaría primero porque el gobierno reconozca esta crisis, Cristian, y la ministra Vallejo no nos compare con otros países del mundo, porque si nos empezamos a comparar con México, con ciudades como Jalisco, Sinaloa, por darte algunos ejemplos, estamos en el peor de los mundos. Nosotros tenemos que compararnos con Chile, con la realidad que vivía nuestro país hace pocos años atrás, que era muy distinta a la ahora. Y eso es dramático. Eso es lo primero, reconocer que hay un problema. Lo segundo, Cristian, es poder cambiar la estrategia en materia de seguridad, que lamentablemente ha venido repercutida de hechos de visibilidad pública. Es decir, cuando matan a carabineros, cuando matan a niños, recién pareciera ser que hay una reacción. Pero esto tiene que ver con políticas a largo plazo, y obviamente, Cristian, tiene que haber un remesón en el equipo de gobierno y tienen que haber cambios. No puede ser que nadie se haga responsable con respecto a esto. Estamos todos claros que es una labor de Estado, pero la labor de Estado implica tener personas competentes y con capacidad de gestión adecuada para enfrentar esto de buena manera. No estamos, el país no está normalizado ni es un país seguro, como decía el gobierno Cristian. Mientras no se reconozca aquello, va a ser muy difícil enfrentar este dilema. Obviamente que el Estado de emergencia tiene que ir con sacar militares a la calle, pero los militares tienen que tener las herramientas adecuadas para poder salir a la calle. Necesitamos la regla de uso de la fuerza, necesitamos la ley de infraestructura y crítica. El COSENA puede ser de ayuda, pero el COSENA hay que escucharlo. Cristian, no sirve de nada citar al COSENA, pero el COSENA tenerlo como un elemento decorativo, sino que al COSENA hay que hacerle caso respecto a las medidas que hay que aplicar y no tratar de salir del paso comunicacionalmente a través de esta herramienta. Muy bien, diputado Longton, muchísimas gracias por estos minutos. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao. Y durante esta jornada, el presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó el caso judicial de su padre, Eduardo Macaya, declarado culpable por dos delitos de abuso sexual de menores de edad. El senador comentó que su situación personal es dolorosa, pero recalcó que eso no debe afectar a su trabajo parlamentario ni partidario. Y dijo estar trabajando con fuerza en la unidad de la oposición de cara a las elecciones municipales de octubre. El Tribunal Oral de San Fernando fijó para este jueves 19 de julio la lectura de sentencia de Eduardo Macaya, en donde el empresario arriesga penas efectivas de cárcel. De hecho, la Fiscalía pidió 12 años de prisión. El padre del senador se encuentra cumpliendo arresto domiciliario. En términos personales, te puedo transmitir, sí, que hay una situación dolorosa, familiar, que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes. Por lo tanto, no me puedo referir a que esto es una situación familiar dolorosa, pero eso no implica, y es la razón por la que estamos acá hoy día, que dejemos de hacer nuestro trabajo, que dejemos de articular a la oposición de cara a las elecciones municipales y a todos los desafíos que tenemos. Estamos hablando de un veto, estamos hablando de situaciones políticas muy complejas para Chile y las vamos a asumir con toda la entereza que sea necesaria. Vieron lo entretenido que está el dúo PAC Entel. Contrata Internet Fibra más Entel TV Full Plus.